Yo quiero saber de ti todos tus secretos Para cuando lleguemos a la intimidad Yo quiero encontrar el néctar que sale de tu alma Para que tú seas feliz de verdad Darte gusto en tus antojos y en tus deseos de amor Que el fuego sea tan intenso y que yo me queme también Escuchando tus gemidos que me provocan hacer El gallo de tus almohadas y el jugo que ha de beber Yo quiero saber de ti todos tus secretos Para cuando lleguemos a la intimidad Yo quiero encontrar el néctar que sale de tu alma Para que tú seas feliz de verdad Darte gusto en tus antojos y en tus deseos de amor Que el fuego sea tan intenso y que yo me queme también Escuchando tus gemidos que me provocan hacer El gallo de tus almohadas y el jugo que ha de beber Música Yo quiero saber de ti todos tus secretos El camino a tu corazón que provoca tu erupción Yo quiero saber de ti todos tus secretos Dame un beso mami, dame un beso amor, óyelo Música Música Yo quiero saber de ti todos tus secretos Quiero descubrir tu esencia y tu sabor Yo quiero descubrir tu esencia y tu sabor Yo quiero saber de ti todos tus secretos Para volverme loco cuando yo te toco Música Música Música